Pristitia, Abraham Valdelomar Mi infancia que fue dulce Serena, triste y sola Se deslizó en la paz de una aldea lejana Entre el manso rumor con que muere una ola Y el cañer doloroso de una vieja acampada Daba Melmar la nota de su melancolía El cielo, la serena quietud de su belleza Los besos de mi madre Una dulce alegría Y la muerte del sol Una vaga tristeza En la mañana azul al despertar sentía El canto de las olas como una melodía Y luego el soplo denso Perfumado del mar Y lo que él me dijera Aún en mi alma persiste Mi padre era callado Y mi madre era triste Y la alegría nadie Me la supo enseñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!